Yo quiero que entres dentro de mí, de mi alma y que tu aliento Destierre de una verme y sufrí, que tú seas mi sustento Quisiera mi vida compartir, alegría y sufrimiento Solo contigo quiero vivir, porque solo en ti me encuentro Anda y ven, enséñame a querer, no ves que necesito de tus besos Ven, ven, anda y ven, no ves que necesito de tu amor Ven, ven, anda y ven, no ves que necesito tus caricias Ven, 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 anda y ven Ven, 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 anda y ven Ayúdame a sentirme feliz Y deja en mi alma tu acento Y calma los deseos que hay en mí Con tu calor, violenta Quisiera mi vida compartir, alegría y sufrimiento Solo contigo quiero vivir, porque solo en ti me encuentro Anda y ven, enséñame a querer, no ves que necesito de tus besos Ven, ven, anda y ven, no ves que necesito de tu amor Ven, ven, anda y ven, no ves que necesito tus caricias Ven, 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 anda y ven Ven, 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 anda y ven Ven, 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 anda y ven Si me llaman, te llaman, te llaman, te llaman Te llaman, te llaman, te llaman